Con el permiso de la mesa, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, especialmente al pueblo de México. ¿Por qué ocurren las revoluciones? ¿Por qué ocurren las revoluciones? Simplemente porque las decisiones del pasado y las condiciones del presente arrastran una gran porción de la humanidad hacia un destino peor que la guerra. Eso pasó en 1910. Muchos recordarán el porfiriato como una época en la que México vio mucho avance y crecimiento. Sin embargo, la riqueza estaba acumulada en unas cuantas manos. La desigualdad era enorme. Por eso me cuesta mucho trabajo ser imparcial frente al porfirismo. El damoroso afrancesamiento del centro histórico y la construcción del ángel de la independencia, validecen frente al genocidio. El orden, la paz y el progreso eran sólo para unos cuantos. Para la mayoría, pobreza, ignorancia y miseria. Y a los que se opongan, mátalos en caliente. Hoy conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana. Una fecha que nos recuerda la fuerza transformadora de un pueblo cansado por la desigualdad, la injusticia y el abuso del poder. Aquella revolución no solamente fue un levantamiento armado, fue una lucha por la dignidad, por el derecho de vivir con justicia y paz. Hoy, como hace 113 años, México está transformándose. Así como los revolucionarios soñaron con un país más justo, nosotros trabajamos para consolidar una nación donde haya igualdad, justicia, justicia y bienestar para todos. La revolución nos enseñó que los pueblos son invencibles cuando luchan por lo justo. Que viva la Revolución Mexicana, que viva la justicia social y que viva la Cuarta Transformación. Es cuanto.